Su hermana Elizabeth fue la responsable de esta gravísima confusión, iniciada por ella misma y la manipulación a la cual sometió las obras del filósofo. Elizabeth se había casado con Berhan Forster, un conocido chauvinista y antisemita que cometió suicidio en 1889, el mismo año del colapso nervioso sufrido por Nietzsche. Después de cuidar a su hermano hasta la muerte, Elizabeth mantuvo un control férreo sobre sus obras y legado. Llena de ambición y con la firme intención de imponer sus ideas, la hermana de Nietzsche se encargó de producir colecciones de sus obras, tomando apuntes descartados, notas sueltes e incluso falsificando ideas para crear obras inéditas y publicarlas después de su muerte. Por años, Elizabeth manipuló las palabras de su hermano que también fueron apropiadas por los nazis alemanes. Las ideas del superhombre y la voluntad de poder fueron relacionadas con la superioridad racial aria que defendía al Partido Nacional Socialista Alemán. Sus ideas se usaron para justificar el autoritarismo y militarismo del régimen de Adolfo Hitler, quien ascendió al poder mediante elecciones, pero terminó ejerciéndolo de forma absoluta y brutal para Alemania y el resto de Europa.